Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Los amigos. Bueno, ¿son amigos que te acompañan? Sí, sí, siempre están conmigo. Los hermanos que tengo de la amistad, digamos. Bueno, entonces esta noche nos vas a contar tu historia, vas a contar algunos detalles que ya tenemos, que son los documentos, las fotos que vos has elegido para la charla. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, Fabián Tebas, que es hombre de Río Segundo y que nos va a contar su historia hoy en el mano a mano aquí en el programa. Entonces, los invitamos para que pasen, por favor. Adelante. Pasen, pasen, pasen. Ahí están, pasen. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video. 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 unos 6 años 6 años más o menos y realmente fue creciendo, creciendo cada vez más empezamos con 200 bolsitas porque al principio no conocía nada y terminamos la última vez con 4.000 bolsitas, 4.000, 5.000 bolsitas una cosa así de 200 inclusive que hace un rato lo acabo de cruzar no acompaño en varias oportunidades en varios años haciendo música en vivo entonces llevábamos todo el parlante de arriba y paramos en un lugar y se cantan unos cuantos cuartetes y seguíamos lo hicimos durante 6 años y realmente fue muy lindo porque lo más lindo que hay es verle las caras a los niños de satisfacción más cuando veía el gordo de Papa Noel que no lo podían creer y llegamos a lugares que nadie había llegado entonces desde el vado que bueno yo creo que por ahí está incluso en este momento creo que estamos en el vado si no lo reconozco bien y por todos los demás barrios llegamos así que esto lo seguís haciendo o no? no, en este momento no porque esto lo hacía antes que me convirtí en el cristianismo y sinceramente esto sería en contra de lo que yo hoy profeso porque el cristianismo acepta Papa Noel porque esto es algo de Estados Unidos y en realidad la Navidad es el nacimiento de Jesús no es otra cosa entonces yo lo dejé por ese motivo yo doy más valor al nacimiento de de Jesús que que esto muy bien seguimos con otro de los documentos que aquí nos deja y que tiene ya para entregarnos desde el sector ahí cuando lo digas de igual bueno otra locura que se me ocurrió ¿por qué no hacer una fiesta del día del niño en cada barrio? y bueno empezamos en un lugar muy chiquito siempre lo hice en la calle cruzaba un auto en un lado otro auto en otro lado y empezamos haciendo con payas y esto fue creciendo cada vez más y evidentemente se sumó Tian Gonzalo Sarfati una chica también que cantaba de de ¿cómo se llama? de Pilar que no me acuerda en este momento Tiana ¿Riana? ¿cómo se llama? Triana 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 después otra vez tuvo un grupo de cuarteto desde Villa Rosario vino un teatro que pertenece a Javier Hon que es dueño de una radio en el cual también ahí tuve algunas participaciones así que eso lo hicimos durante ocho años y bueno era la fiesta del día del niño en cada barrio eso realmente lo extraño muchísimo pero en este momento tengo poco tiempo por otra situación ¿no? Bueno muy bien vamos con una foto más y luego vamos a la primera pausa comercial si te parece D-Way cuando cuando vos lo digas estamos con Fabián Tebas de Río Segundo aquí en el mano a mano conociendo su historia su vida cuando lo digas ahí vamos bueno como Río Segundo me quedó chico ¿qué hicimos? había que visitar el hospital de Villa Rosario así que con un grupo nos fuimos a Villa Rosario hicimos una caravana de cuatro o cinco vehículos y nos fuimos al hospital allá en Villa Rosario estuvimos con los nenitos en ese momento no había muchos entonces se hizo rápido pero volviendo dije ¿por qué no entramos en Rincón? igual esta foto es de Rincón hicimos un alboroto en Rincón que terminamos al final en la radio en la radio de Rincón que no me acuerdo ni de quién era no sé qué la cuestión que terminamos todos metidos ahí haciéndonos notas la pasamos genial así que esa foto es en Rincón sí muy linda la pasamos genial me acuerdo y empezamos a eso de las nueve de la mañana y terminamos las nueve de la noche muy linda recuerdo muy bien muy bien bueno si te parece vamos a buscar una pausa comercial y luego ya sí seguimos entregando más de lo que es aquí para el programa con Fabián Tebas yo quiero decirles que pueden enviar sus mensajes a a las redes sociales a las distintas plataformas así que esta noche estamos en el mano a mano con Fabián Tebas gracias por estar gracias por sumarte y gracias a la gente que también que te está acompañando aquí personalmente y gente que te está viendo bueno Lautaro todo en orden bueno asistente de piso micrófonos y cámara digo en la dirección switcher master y redes sociales vamos a la pausa regresamos en un ratito nada más crecer centro privado de rehabilitación médica con integración escolar atención a bebés niños adolescentes adultos y adultos mayores distintas especialidades y servicios Sarmiento 1368 en Pilar la Pampa 1232 crecer centro privado de rehabilitación médica con integración escolar atención río segundo y zona, vuelve Camilo Nicolás, el humorista y comediante cordobés más convocante de los últimos años, vuelve a Río Segundo para despedir su show, Tranquipiola un espectáculo de humor donde se van a reír un montón, la vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir, así que los espero. Tranquipiola viernes 22 de marzo, 21 a 30 horas, en el Salón del Norte Eventos, compra ya tu entrada anticipada en elnortecd.com.ar o en Río Shopteco viernes 22 de marzo, 21 a 30 horas, Tranquipiola no te lo podés perder no te olvides todos los martes de 19 a 21, el ritmo cordobés Clínica Pasteur, Pilar tiene el agrado de informar la incorporación recientemente de excelentes profesionales que forman el centro de rehabilitación de kinesiología y fisioterapia, doctor Pablo Chamón, especialista en traumatología y ortopedia, Clínica Pasteur SRL 25 de mayo 646 Pilar, teléfono 3572-4799-86-470-155 Franco Acosta Inmobiliaria somos una inmobiliaria con trayectoria y respaldo teléfono 3572-6050-20 Franco Acosta Inmobiliaria La Pepona en Islas Georgias 1464 Barrio San Roque, Río Seguro Servicio de Cadetería Servicio de Cadetería Exclusivo Al 3572-5833-12 Viandas diarias y saludables de lunes a sábados Tortas saladas Copetín, patas frambiadas y todas sus delicias y exquisites La Pepona en Islas Georgias 1464 Barrio San Roque, Río Segundo La Pepona La mejor roticería Centro CIR en San Juan 680, Río Segundo Están abiertas las admisiones para el año 2024 Brindando a personas con discapacidad las prestaciones de inclusión escolar Fonoaudiología Psicología Psicopedagogía Psicomotricidad Acompañante terapéutico Estimulación visual y Neurología infantil Procesos diagnósticos y los apoyos necesarios a niños y adolescentes que requieran de nuestros servicios 15 años Avalan nuestra experiencia Trabajamos con obras sociales nacionales APROS y pacientes particulares Los esperamos En San Juan 680, Río Segundo Para turnos Enviar al WhatsApp 3572-5835-94 o comunicarse al 351-63-3619 Centro CIR A pesar de la crisis en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público El gobernador Martín Yallora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024 Esta nueva edición triplicará los presupuestos del Boleto Educativo Cordobés y el Boleto Obrero Social subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros Al mismo tiempo el gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor Boleto Social Cordobés Boleto Interurbano de Salud pase libre por discapacidad y pase por enfermedades crónicas Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses y es por eso que va a acompañar a los cordobeses como en este caso que quieren progresar porque quieren trabajar y estudiar En los momentos difíciles el gobierno provincial no te deja solo y sumamos más beneficiarios con boletos sociales Podés renovar tu boleto o obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital Gobierno de Córdoba ¡Hacemos! Polirubro Mafalda en Liniers 672 Río Segundo abierto de lunes a sábados de 8 a 23 horas domingos y feriados de 9 a 13 y de 18 a 23 horas Las mejores ofertas están en Polirubro Mafalda Próximamente Carnicería Polirubro Mafalda Liniers 672 Río Segundo ¡Gracias! 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 Seguimos en el programa y seguimos con Fabián Tebas aquí estamos y bueno vamos a seguir con otras de las fotos que ha elegido Fabián para esta noche ahí estábamos observando algunos detalles cuando lo digas Tigüé vamos entonces con estas movidas bueno bueno es parte de la fiesta del día niño y también involucrábamos todo lo que era comparsa escuela de baile me acuerdo que inclusive llevamos una vez a la escuela de tango de unos chicos también y esta es la comparsa San Cayetano si mal no recuerdo no este era un grupo de baile perdón de otro baile y la comparsa San Cayetano también estuvo ahí este lugar era frente de la radio Center y ahí hicimos dos fiestas y realmente las dos fueron un éxito me acuerdo y por supuesto acompañado por artistas en todo momento siempre estuvo muy lindo Fabián la pregunta es cuánto tiempo cuántos años atrás son estas imágenes cinco años seis años o un poco más no un poquito más tal vez dos mil dieciséis dos mil ocho años sí ocho o diez años sí más o menos bueno la pregunta es estas movidas son con un fin solidario con una cuestión natural había una fundación detrás todavía no te habías dedicado a la política y por qué se da todo esto bueno esto en realidad comenzó con las ganas de ayudar entonces a mí en el dos mil diez y dos mil once dos mil once dos mil doce en dos mil doce se me ocurrió crear una ONG huella de libertad 20 mil docemente conozco con un grupo que me dijeron que si entonces comencee con todos los trámites comence a hablar a gente de la la gente este conocía entonces me iba a IPJ, iba de aquí para allá, siempre traté de gestionar lo que más pude como para poder tenerlo lo más rápido posible. Entonces yo tenía ganas sí o sí de ayudar a la gente, quería que de alguna manera que la gente que estaba, y que está hoy por hoy también, porque no cambió absolutamente nada, al contrario, había empeorado todo, todo así como dejada, nadie le dio la punta en realidad, queríamos darle la oportunidad de por lo menos que viera algo lindo una vez al día o por un tiempo de llevar alimentos, frazada, lo que sea. Así que en el 2003 hicimos la primera caravana, colonia tirolesa, en el cual fuimos gentes de Laguna Larga, evidentemente de Río Segundo, Pilar, Costa Zacate, Villa Rosario, y gente de Córdoba también. Y nos fuimos todos a la colonia de Tirolesa, un lugar, un barrio muy dejado, que se llama, ahí donde se hacen los latillos, ¿cómo se llama? Los cortaderos. Y hay otro barrio más que tampoco me acuerdo en este momento porque hace mucho, el 2013. Bueno, realmente ahí me di cuenta que ese era lo mío, porque si bien acá había ayudado, había llevado cosas a la gente, pero no en forma masiva como lo llevé en ese momento. Y a mí me gusta siempre que la gente se involucre toda, no que yo sea la figurita principal, sino que los demás sean protagonistas y yo voy atrás apoyando a todos los demás. Así que comenzamos nuevamente a ayudar y a ver cómo podíamos llevar más cosas. A raíz de eso yo me iba al piso, uno gestionaba algunos planes que acá no se traía para nada, entonces llevábamos los papeles para allá y después de allá los llamaban y los sacaban, ellos lo que querían hacer, ¿no? Todo esto yo no vi nunca un peso, o sea, quiero que quede aclarado que a mí no me interesa jamás cobrar nada. Es así que nunca estuve pensando, porque algunos habrán pensado que yo hacía todo esto para entrar después en la política. No, todo lo contrario, no pensé jamás en hacer política más, no quería, porque yo estaba tan involucrado con esto que no quería. Pero a veces la circunstancia te lleva a otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, el fin de esto era ayudar. Y así fue que fuimos haciendo. Veíamos o nos llamaban y me decían, mirá, Fabián, no tenemos puerta. Y bueno, yo creo que no sé si lo traje o no, lo mandé, ¿no? Le conseguí una puerta a una señora, fuimos, se la llevamos y se le hicimos provocar. O sea, todo así, y después cada uno a su casa. O había un merendero que recién comenzaba y no tenía que darle. Entonces, yo buscaba por todos lados y así fue como conseguí cosas, como por ejemplo Jorge Varas, del Bolio Río Segundo, fue el primer empresario que confió en mí, porque cuando yo fui la primera vez a pedirle cosas, lo invité para ir a la fiesta del Día del Niño, me acuerdo, en el 2012, en el barrio San Roque. Y él realmente vio lo que yo le había pedido, estaba ahí. Es más, como me gusta integrar, me acuerdo esa vez, y de ahí más siempre lo hice, invitaba a la capilla católica y a la iglesia evangélica, hablaba con los dos y les decía que esto era para los niños. Y como ellos ya tenían niños, con escuelita, con merendero, entonces en vez de hacerlo en la iglesia, lo hicimos todos juntos en un lugar neutral, como era una plaza o lo que sea. Y así fuimos que se fue subiendo gente y diría a mi amigo Beto, si la gente se acuerda de vos, que hemos pasado, que más de medio Río Segundo ha trabajado con nosotros. Y hoy por hoy no se acuerdan, pero bueno, ese es otro tema. Pero en todos los barrios hicimos así. Cada vez que convocábamos, convocábamos siempre a lugares que tenían merenderos y a las iglesias evangélicas para que participaran. Después quedaban ellos si participaban o no, pero lógicamente siempre estaban involucrados. Y esto era una fiesta para los niños nada más. Bueno, vamos con más imágenes, ¿te parece? Así vamos dándole imagen a todo este relato. Cuando lo digas, di bueno. Bueno, otra vez con Papá Noel por los barrios. Acá estábamos en el barrio 20 de Junio. Me acuerdo, acá la gente grande lloraba. Es increíble. En vez de los chicos estar sorprendidos, no. La gente grande estaba... Se emocionaba. Sí, realmente porque decían que jamás habían ido para aquel lado. Y nosotros debemos ser los primeros. Que cuando vieron esto, realmente fue un día muy lindo, muy divertido. Ahí está Tián, por supuesto, involucrado. Pero sí, que nosotros la pasamos muy bien. ¿Por qué la pasamos muy bien? Porque veíamos las caras de los chicos. Fíjate, las caras de los niños. Claro, claro. Es fabuloso. Eso es incomparable. Bueno, a ver, digo con qué vamos. Creo que tenemos algunos saludos en el chat. Muy bien. Bueno, saludos desde Cutralco. Ese es mi loco de Neuquén que no se puede hablar nunca en serio con él. Muy pocas veces, pero lo dice ahí. Es mi hermano. Bueno, 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 muy bien. Germán, ¿es el apellido? Nieva. Bueno. Muy bien, Tebas, te felicito estar en el programa de la tribu de Juan Carlos Taborde. ¿Quién puso eso? Ahí está, Rina. ¡Oh, Rina! Un saludo grande para ella. Querida Rina, un abrazo gigante. Acabamos con... C.B. Sibaus G. Y nos juntábamos... Ah, de Cutralco. Bueno, y nos juntábamos en mi casa a merendar y a ver la tele. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Recordanos para la gente el nombre de Germán? Germán Nieva. Germán Nieva. Sí, Germán Nieva vivía al lado del Miggi Sánchez. Ajá. ¿Al lado del Miggi Sánchez? Bueno... ¿Cómo lo acordás de Miggi? Gran Miggi. Bueno, entonces ahí éramos insoportables. Jugábamos todo ahí. Y saliste bueno, ¿eh? Saliste bueno. Amigo de Miggi, saliste bueno. Sí, sí, sí. Miguel Ávila. Y también, por supuesto, Miggi. Siempre era el más serio del grupo. Miguel Ávila. Hola, Fabi. Saludos desde Córdoba. Dios te bendiga. Bueno, este es un policial que hace guardia conmigo. Que tenemos una excelente relación y mucha amistad. Bueno, con mucha gente de Córdoba. Gracias a Dios tengo la oportunidad de decir que tengo amigos, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos con Pamela Givert. Te estoy viendo. Felicitaciones. Bueno, Pame es amiga de mi hermana. Es una mujer fabulosa. Es que toda su realidad, realmente, muy buena. Bueno. Uriel Raúl Tomassini. Hermosa entrevista. Te queremos mucho. Ana y Uriel. Sí, ya lo sé. Yo también lo aprecio un montón. Saludos grandes. Muy buena gente. Miriam Maldonado. Fabián, te mandamos saludos. Prinsila y Maguitén. Te amamos, tío. Bueno. Esas son las chinitas que me tienen loco a mí. Son mis nietas postizas, yo digo. Lo que hacen esas dos chinitas, en mi casa, no lo hace nadie. Van a mi casa, ellas son dueñas de mi cama, comen en mi cama, ven televisión. Hacen lo que quieran. Como corresponde. Sí, sí, sí. Me han ganado, realmente, mi corazón. Hacen lo que quieran. En cualquier lado. El padre lo quiere reatar. Le digo, no me reta la chica. Y ahí está. Ahí está, viste. Bueno. Nosotros seguimos, si te parece, con otra de las fotos de Higüegos, lo que vos digas. Bueno. Aquí te vemos. Sí. ¿En qué lugar sería esto? Bueno. Esto es en Villa Rosario. Esto es un evento que hace Javier Ong y que él le da un premio a la gente de la región por distintos motivos. Muy bien. Y bueno, acá yo estuve colaborando con Javier. Se había roto una antena muy alta que transmitía a distintas ciudades. Entonces tuve la oportunidad de llevarle artistas como Gonzalo Sarfati, Federico Amarillo y otra gente más. Para un evento en el cual fue recaudando y pudiendo, pudo comprar lo que necesitaba para poner esa antena. Así que tuve la oportunidad, incluso ahí en ese evento, de recibir el premio y conocer a Manuel Sánchez, que está en Canal 12, a Freddy Busto. Y alguna película se llamaba con Mario Pereira. Pero realmente estuvo muy bueno. Así que ese reconocimiento me gustó. Bárbaro. Bueno, seguimos con más imágenes de las elegidas como documento aquí en el programa. Rina está en Europa, ¿no? No, Rina ya se volvió. ¿Se volvió? Sí. No lo sabía, está aquí. Sí, sí. Llegó el 29 de enero. Ah, no sabía. Ella quería vivir en Carlos Paz. Río Segundo le trae mucha tristeza, es por eso que ella está allá. Y en realidad Carlos Paz es un lugar en el mundo. Así que tuve la gran suerte y la bendición de Dios que me pudo conseguir un departamento donde ella quería. Así que hoy ya está instalada hace una semana en Carlos Paz con los hijos de Ceci. Así que están los tres ahí, viviendo en Carlos Paz. Bueno, le mandamos un saludo grande. Esta información no la tenía, yo estaba con que todavía estaba en Europa. Así que, Rina, un saludo muy grande y muy afectuoso. Hay más, entonces, imágenes de las que ha elegido Fabián para contarnos su historia. ¿Qué lugar es este? Bueno. Mucha gente. Exactamente. Exactamente. Como ya ahí sí, yo me estaba involucrando un poco en la política. Acá me acompaño Beto también. Nosotros supimos tratar de que la juventud de Río Segundo también se involucraba un poquito en la política. Fue así que en un primer viaje lo llevamos a Arroyito. Me acuerdo, un colectivo de dos pisos. Fuimos todos juntos y acá en esta oportunidad lo llevamos a feriar. ¿A quién, disculpa? A un grupo de jóvenes que estaban acá, de Río Segundo. Y uno o dos colectivos, no me acuerdo cuánto llevamos. Y eran una convocatoria de aproximadamente 4.000 a 5.000 chicos. Y nosotros estuvimos participando ahí. Y todo eso, los chicos nos pusieron un centavo, por supuesto. Y todo fue a gestión, nada más. Hola, Fabián. Y, bueno, acá tenemos algo. Cuando vos lo digas, digo, ahí. ¿Algo salió? Ahí estamos. Dime. Ahí, bueno. Bueno, seguimos. Pueden mandar saludos, pueden enviar saludos. Pueden mandarnos el saludito por las redes cuando ustedes quieran. Y nosotros aquí estamos. ¿Cómo seguimos? ¿Todo bien, Lautaro? ¿Todo bien en orden? ¿Por acá? ¿Por allá? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Un saludo es más que un saludo. Felicitarte por lo que haces. Te doy gracias por pertenecer a esa amistad que tenemos, tanto con toda la familia, todas mis familias, sabes el aprecio que tienen con vos. Y, bueno, felicitarte por todo lo que haces, siempre, cuando te necesitamos estás. Y, bueno, y no solo yo, muchas, muchas familias, inclusive. Y agradecerte por eso más que todo. Y felicitarte por todo lo que haces. Gracias, siempre trabajando solidario. Así que, gracias por ser mi amigo. Muy bien. ¿No recordás el nombre de este amigo? Sí, Beto Castelúe. Beto Castelúe. Beto Castelúe. Beto Añáñez. ¿Sabes qué pasa? Con Beto, no solamente con una amistad con él, sino con toda su familia. Nos hicimos muy unidos. Es más, la hija más chica de Beto, Trini, hasta hace muy poco me decía tío. Ahora ya me dice tío, la hija de Trini. O sea que Trini te dice abuelo ahora. Claro. Y cuando yo voy a verla, Amparito se pone loca. Empieza a correr por todos lados y ya empezamos a pelearnos todos. Pero, bueno, ese es otro tema. Yo pertenezco a esa familia, una familia en la cual cuando yo la necesité siempre estuvieron. Y yo estoy siempre para ello. Estoy siempre para muchas familias, ¿no? Pero para ellos... Pero en particular a Beto, ¿qué le decís después que él te dio estas palabras? Bueno, con Beto nosotros tenemos que es un ser muy especial, Beto. Es una persona en la cual lo que más destaco de él es el buen humor que tiene. Es muy ocurrente, pero también es muy sensible. A veces el hecho yo de que lo mire nomás él sabe lo que yo estoy pensando. Fue así que en varios eventos que hemos tenido, el primero que hablaba era con Beto y yo le decía, mira, seguramente puede llegar a pasar esto. Y Beto siempre me estaba mirando porque sabía que si yo lo miraba iba a pasar eso. Y así pasaba. Nosotros no hace falta ni hablar. Por eso te digo que son como hermanos ya de la vida. Porque nos conocemos tanto que creo que ni siquiera los hermanos que te dan, ¿no es cierto? Por familia, son tan buenos como es Beto. Beto y Pablo que yo tengo acá al lado y evidentemente Germán que lo tengo allá en Neuquén. Son realmente personas que yo amo muchísimo y hago cualquier cosa por ellos. Bien. Seguimos con más de las fotos que eligió Fabián Tevez. Ahí vamos. Pasa calle. Bienvenidos. Bueno, un día viene un muchacho y me dice, que ahí salen las fotos, Andrés. Andrés González trabaja en el Cor 10. Nació en las cánteras, Quilpo. Sí. Me dice, mirá, dice, cerraron las cánteras, Quilpo y dejaron 200 familias sin nada. Hasta el cura se fue. Necesito que me den una mano. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a estar allá. Vemos qué necesitan porque es muy amplio. Bueno, evidentemente fuimos acá en el equipo con Beto, siempre con él y con Andrés. Y ahí conocimos el ambiente socio que había ahí, social, cultural y económico que había ahí. Y empezamos a ver qué podíamos llevarle. De ahí en más, empezamos a hacer una recaudación de cuatro tipos de productos, de categoría. Y dijimos, vamos a hacer una caravana. En principio íbamos a ir dos de auto, nomás. Al final fuimos como seis, siete, de los cuales iban dos o tres chatas rellenas de cosas. Hicimos esa campaña y llegamos a Quilpo, 200 kilómetros desde acá. Es pasando el dique cruel eje en la montaña. Y como no fue poco, pasaron tres meses y volvemos a ir de nuevo. Y volvemos a llevar otra cantidad más de cosas. Bueno, hoy por hoy quedan, creo que 20 familias nada más. Porque está la escuela ahí nomás. Y justamente me contaba Andrés que la gente va a trabajar a otro lugar y viene a dormir nada más a ese lugar. Pero es una campaña que hicimos muy linda, que conocimos gente muy buena. Y bueno, a veces me gustaría volver a ir, pero bueno, los tiempos a veces no quedan tampoco. ¿Cuánto haces esto? 2018. Vamos con otra de las fotos. Esta yo creo que tiene que ver ya con los afectos. Bueno, estos son mis amores. Manuel va a cumplir 28 y Sofía tiene 23. Está en el Rosario. Manuel o el Manuel. Manuel, Manuel. Y lo bueno de ellos es que por más que tengamos una distancia de 400 kilómetros, me considero un padre muy presente. Cuando ellos necesitan algo, aunque sea para hablar, para que lo escuchen, yo estoy. A la hora que sea. Y si me tengo que ir, me voy. Como sea que lo he hecho. Así que después de Dios es lo que más amo. A ellos dos. Manu es licenciado en Economía. Y Sofía está estudiando Medicina. Justamente mañana rindo una materia, así que prefirió estudiar y no verme porque se emociona mucho. Bueno, ¿recordá la edad que tienen los chicos? Sofía 23 y Manu tiene 27 y cumpleaños 28 el 25 de marzo. Bien, bien. Casado ya Manuel con Niki, mi bella nuera, como le digo, y Sofía está de novio con mi yerno preferido. Es un sinvergüenza, es un judío, no te imaginas lo que es. Terrible. Pero bueno, la pasó muy bien con los cuatro. Bueno, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bien, ahí vamos. Tiam, Cristian Serafini. Felicitaciones, amigo Fabián, gran persona. Muy bueno. ¿Qué te puedo decir de Tiam, de Cristian? Un ser que cuando nos conocimos, él era soltero y conozco todo su noviazgo y su bebé. Y yo no cambio jamás, es un tipazo. Su familia es excelente, excelente. Y no nos vemos mucho, nos vemos muy poco, pero cada vez que nos vemos, nos abrazamos porque realmente nos queremos de verdad. Es muy buena persona, muy buena familia, muy buena gente, todos. Bien. Sergio Pérez, saludos a Fabián, excelente persona. Sergio, Sergio. Estuvimos hace muy poquito en su casa, en Villa Quillinzo, pasando un día espectacular. Realmente fuimos los tres moqueteros, digo yo, con Pablo y Gustavo, un gordo que es terrible. Nos fuimos a pasar todo un día con él, que somos muy amigos. Y su familia, sus hijos. Y realmente que nos vemos poco también. Eso es lo que tengo. No hace falta tener una amistad excelente para irse todos los días. Simplemente sentir... No es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y realmente yo llegué a ese lugar, llegué tan relajado porque necesitaba descansar, como nunca me fui a dormir a siesta. En Villa Quillinzo no sabe la paz que hay. Bueno, vamos entonces con lo siguiente. Ahí tenemos Rina. Gracias, Carlito, por tu saludo. Mi hermano, el mejor abrazo. Juan Zavala, te conocí en la campaña 2011, siempre haciendo cosas. Saludos, Fabián. Juan Zavala. Además, un amigazo. Realmente, muy bueno, muy bueno. Vos sabés que... Pará, Mónica, que estés sanos. Hola, tío, te amamos, te estamos mirando con la familia. Saludos para todos desde Mar del Plata. Bueno, esa es toda mi familia que tengo allá. Mi hermana Pina, mi cuñado Alberto y, bueno, todos mis sobrinos y los hijos de mi sobrino. Y, bueno, cuando vamos allá realmente es una fiesta, la pasamos genial. Ya hemos ido con Sofi en varias oportunidades y, bueno, es lo que yo te decía, de dos pasamos seis. Bueno, esos seis eran ellos. Bueno, realmente, mis hermanos de allá, mis hermanas son espectaculares y son mis hermanos, evidentemente. Bueno, si vamos entonces, porque tenemos que cumplir con todas las fotos que has elegido, tenemos que cumplir con los horarios, pero seguimos con el programa de la siguiente manera, si te parece. Bueno, siempre a los invitados le decimos que el invitado, si tiene que hacer un asadito, esto es un poco, algunos lo han hecho realidad, pero el motivo es fomentar la reunión y la amistad. Vos, en este asado, no siendo parientes, tenés que elegir cuatro personas para compartirlo. Tenés que elegir esas personas con las que realmente decís, esto lo voy a pasar muy bien, nos vamos a matar de risa, nos vamos a tomar unos vinos, vamos a recordar épocas, vamos a planificar cosas, lo que quieras, vamos a cantar. Algunos lo han hecho, nos han mandado fotos. Otro, bueno, ha quedado en esa buena, diríamos, predisposición para nombrar a cuatro amigos y que en una de esas más adelante se da. Ahora, ¿quiénes serían esos cuatro amigos con los que compartirías un asado espectacular? Bueno, esto para mí no es tan difícil porque lo he hecho en varias oportunidades. Sí, pero nunca lo dijiste por televisión, y en esta oportunidad no va a decir que lo sepan todos. Bueno, dos están acá. Bueno, dame sus nombres, Beto. El Beto y Pablo, Gordo Gustavo y Germán, por supuesto. Es garantía de diversión estas cuatro personas. Bueno, entonces. El más serio sería yo, evidentemente. Beto, Pablo. Pablo. Beto, Ñañez. Pablo, el apellido. Santucci. 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 Gustavo. Cantaruti. Cantaruti. Sí. Y Germán. Nieva. Nieva. Ahora, cuando Germán venga, lo junto a todos porque... Ahí está. Porque ese es el motivo. Claro. Nosotros ya siempre nos juntamos en alguna oportunidad. Es más, si cumple año alguno, vamos y nos encaramos y nos metemos de todo el prepo. Pero falta que llegue Germán para poder juntarnos y realmente estar con esta banda que... Que le va a pasar a vos, yo sé, porque yo sé cómo es Germán. Y evidentemente, conociéndolo, me van a agarrar de queso a mí porque siempre soy más serio, más caraculico, como dicen ellos. Bueno, todas esas cosas. Pero bueno, yo me divierto un montón, sinceramente. Pero eso es el motivo y el eje de la amistad. Bueno, recordamos entonces los cuatro que eligió. Beto Ñañez, Pablo Santucci, Gustavo Cantaruti y Germán Nievas. Bueno, tenemos una foto más y después vamos a la segunda pausa comercial. Cuando lo digas, digo, ¿la estás pasando bien? Excelente. Bueno, eso me dice. ¿Esto es una feria? Sí. Cuando nosotros comenzamos con Huellas de Libertad, que dijimos, queremos ayudar a la gente, ¿qué sucedía? Empezamos a conocer a artesanos. Sí. Entonces, había que darle una manito para que los conocieran. Ya me ocurrió buscar la forma de llevarlo a otros lugares, para que mostraran sus cosas. Entonces, empezamos llevándolo a Pilar, primero Río Segundo, después Pilar, y después salió el tema de Costa Zacate. Y terminamos llevándolo, me acuerdo, me parece que también mandé una foto de unos cuchillos a Altagracia, a las colectividades. Bueno, ahí, en estos lugares eran gratis las posiciones. En Altagracia te cobraban el puesto. Sí. Bueno, a través de una gestión nos cobraron dos mangos y pudiéramos llevarlo. Yo me acuerdo, me iba, los llevaba a las seis de la tarde, estaba un rato con ellos y después me venía para Río Segundo. Éramos dos autos y dormí un rato y a las cuatro de la mañana los iba a buscar. Porque había gente que no tenían que ir, así que así es. Y bueno, íbamos y veníamos. Y realmente lo pasamos muy bien. Muy, muy bien. Y la gente pudo vender, se conoce. Acá, por ejemplo, me parece que yo puse la foto de Altagracia, unos cuchillos, que nosotros tenemos acá en Río Segundo. Van a salir en el otro bloque. Ah, bueno, entonces después te voy a comentar. Bueno, vamos a buscar la pausa. Bueno, estamos con Fabián Tebas aquí en el Mano a Mano. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Pueden mandar más saludos. Gracias por acompañarnos. Bueno, digo lo que vos digas. Pausa comercial. Sí, pausa comercial. Ya volvemos en un rato nada más. Clínica Pasteur SRL en 25 de mayo 646 Pilar. Atención de todas las obras sociales y particulares. Especialistas en ecodopler, venoso, arterial y periférico. Doctora Ledesma, especialista en cirugía estética. Servicio de flebología doctor Diego Leiva. Tratamiento de várices con innovadores métodos. Clínica Pasteur SRL. Las mejores ofertas están en Distribuidora La Estación. En Ruta 9 y Santa Fe, Acción, Río Segundo. San Juan y Ranchos, Salta, 520, Río Segundo. Distribuidora La Estación. Transporte de Carga en General y Servicio de Auto Elevador ULA. En Zenón López, esquina El Sildo Gioto Pilar. Teléfono 15 435 072 y 15 448 577. Transporte de Carga en General y Servicio de Auto Elevador ULA. Atención Río Segundo y Zona. Vuelve Camilo Nicolás. El humorista y comediante cordobés más convocante de los últimos años. Vuelve a Río Segundo para despedir su show, Tranquipiola. Un espectáculo de humor donde se van a reír un montón. La vamos a pasar muy bien. Nos vamos a divertir. Así que los espero. Tranquipiola. Viernes 22 de marzo, 21 a 30 horas. En el Salón del Norte Eventos. Comprá ya tu entrada anticipada en elnortecd.com.ar o en Río Shop Deco. Viernes 22 de marzo, 21 a 30 horas. Tranquipiola. No te lo podés perder. En Río Segundo, Ruta 9 y Salta, Parrilla Restaurán El 25. Reservas al 421-992. 3572-69-9099. 3572-69-2477. No te olvides, todos los martes de 19 a 21, el ritmo cordobés. ¡Suscríbete! 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 Ferretería Casanoves, materiales de construcción, compra online, envíos a domicilio, teléfono 3572-581874, Río Segundo, Pilar Lozada, Ferretería Casanoves. A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yallora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del Boleto Educativo Cordobés y el Boleto Obrero Social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Hoy el gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo y este gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar. De la presentación participaron intendentes de distintas localidades de Córdoba, rectores de universidades con asiento en la provincia y beneficiarios de estos boletos. Nosotros vamos a trabajar para que el transporte sea una realidad también en Villamagui. Lo vamos a mejorar, pero vamos a darle accesibilidad para que los trabajadores, para que los obreros, para que también los estudiantes, los docentes y toda la gente que forma parte de nuestra comunidad, tenga el transporte que se merece. En los momentos difíciles, el gobierno provincial no te deja solo y sumamos más beneficiarios con boletos sociales. Podés renovar tu boleto u obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba. ¡Hacemos! Parrilla Restaurante El Mesón. En Ruta 9, esquina 13 Pilar. Parrilla, pescados, paella, platos elaborados, ambiente climatizado. Haga sus reservas para estas fiestas. Parrilla Restaurante El Mesón. Nuestro lugar. En Ruta 9, esquina Ruta 13 Pilar. Teléfono 3572-5471-71. Rupert Minimercado. Productos de almacén, fiambrería, panadería, roticería, artículos de limpieza, bebidas, carnicería y verdulería. Atención personalizada. Zenón López. Esquina Gildo Giotto Pilar. Rupert Minimercado. Polirrubro Mafalda en Liniers 672 Río Segundo. Abierto de lunes a sábados de 8 a 23 horas. Domingos y feriados de 9 a 13 y de 18 a 23 horas. Las mejores ofertas están en Polirrubro Mafalda. Próximamente carnicería. Polirrubro Mafalda Liniers 672 Río Segundo. Bien, seguimos con Fabián Tebas. Y bueno, acá me dicen que tenemos que meterle el ritmo. Estamos un poquito atrasados y hay que entregar para la reiteración del noticiero. Si bien hemos empezado unos cuantos minutos atrasados, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Vamos con algunas imágenes de las que nos envió para el programa y que vamos contando y que vamos escuchando. 2016, esto. Sí, esto fue en la fiesta del Día del Niño en la calle Tucumán entre Liniers y Carlos Bers. Ese día también vino un grupo de teatro, que yo te comentaba, de Javirón, de Villarreal Rosario. Realmente estuvo muy, muy bueno. Al mismo día y a la misma hora, me acuerdo, habían querido hacer otra fiesta en el SIC y empezaron los dos a las 3 de la tarde. No, a las 2 de la tarde, perdón. Y bueno, nosotros continuamos hasta las 6 y media, 7 menos cuarto, y la del SIC a las 3 y media terminó, porque todos estaban conmigo ahí. También estuvo cantando Tian, me acuerdo ese día. Bastante frío, sin embargo, la pasamos genial también ese día. Bien. Empezamos muy temprano. Vamos con la siguiente, si te parece, Dibué. ¿Pueden mandar mensajes? Sí, lo pueden hacer. Bueno, Gonzalo Sarfati. Está en España. Está en España, está en pareja con una chica muy conocida, ya de internet, qué sé. Bueno, la cuestión es que está muy bien. Gonzalo, la primera vez que lo traje, tenía 12 años, ahora tiene 23, creo. Y no faltó nunca, nunca, nunca faltó. Me acuerdo una vez estaba en Altagracia, haciendo también, cantando, y me dijo, voy a llegar, voy a llegar, y llegó, llegó, vino, y tenía que ir a Coro porque tenía otra presentación en Coro, pero él vino, estuvo 45 minutos y cantó. Pero siempre, siempre estuvo, la familia Sarfati, espectacular. Sí, también estuvo en las 24 horas por gestión tuyas. Sí, también, me acuerdo. Sí, bárbaro. Bueno, seguimos, creo que vienen fotos de la feria. A ver, de las que recién estábamos. Bueno, esa fue la segunda en Pilar, que fueron todos en Pilar, ahí está el otro casa, y está el chico Bagni, ahí atrás. ¿2011? Sí. Bien. Sí, 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 también ayudamos ahí en esa feria, en la plaza. Bueno, ahí va con la otra, cuando vos digas, digo, ¿eh? Parte de lo mismo, ¿no es cierto? De lo que hacía la gente. Bárbaro. Sí, sí, esto ya era en Altagracia. Esto era en Altagracia. Sí, sí. Bien, bien. Seguimos, a ver, hay otras imágenes que tienen que ver con todo esto. Estamos mostrando las movidas solidarias y las movidas con respecto a la gente de la feria de la ONG Huellas de Libertad. ¿Qué terminó la ONG? Sí, 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 sí. Yo hice un paso al costado, por algunos motivos personales, y no duró una semana que todo dejaron también. O sea, a mí realmente me causó mucha lástima, pero bueno, yo tenía que hacer ese paso al costado, y nunca pensé que iba a morir ahí. Es más, hasta hace unos años me volvieron a llamar por mail si la quería retomar. Y realmente no tenía tiempo, yo estaba complicado con la enfermedad de mi sobrina, me acuerdo, y no tenía ganas de hacer eso. Bien. Bueno, seguimos en lo que tú digas, Dibuedes, de producción. Hola, buenas noches, Fabián. ¿Cómo estás? Espero que la estés pasando bien. Te mereces todo el éxito del mundo. Y desde acá, acordate siempre que estamos apoyando, desde la época que nos conocimos, ya fue el 2015. Y no te olvides de hablar con David. Un abrazo, que los proyectos van a salir. El ingeniero Ernesto Aguirre. Ernesto, Ernesto es un amigazo. Ernesto es una de las personas más inteligentes que hay acá en Río Segundo, junto con Pablo Aramayo. Son dos ingenieros que realmente saben de todo. Lástima que la sociedad, y mejor dicho, la parte de gobierno, no se den cuenta la mina de oro que hay ahí. Pero bueno, es un tema que a veces tienen miedo de que le hagan sombra. Pero personas inteligentes como Ernesto y Pablo, hay muy pocas, sinceramente. Gracias, Ernesto. Y bueno, Ernesto ya está en el otro programa de los jueves. Siempre tiene su columna. Vamos con otra de las fotos. Muchas gracias, Ernesto. Sí, por supuesto. Otra de las fotos. Bueno, ¿qué es esto? Yo siempre me he metido en todos lados. Perdón. Me convocaron de la Capella Rosa Mística. Teóricamente yo iba a hacer un... Ayudar nada más a un encuentro, al primer encuentro nacional de la Rosa Mística. Entonces, Tita, que era la líder de la Rosa Mística, que falleció hace muy pocos años, me convocó y me dice, mirá, ¿nos podés ayudar vos con tu grupo? Sí, sí. Le digo, ¿qué querés que hagamos? Bueno, fue una reunión la cuestión, que después de esa reunión, salí como coordinador general de todo el evento. Y ahí fue cuando empezamos a gestionar. Las carpas esas fueron donadas. Había baños químicos, eran cerca de 12 o 14 baños químicos donados. Iluminación. Tuvimos que conseguirle todo lo que era para que fueran a dormir. Más de 100 personas. Entonces, gestioné en ese momento la escuela IPEC y los pusimos todos en el internado, me acuerdo. Faltaban colchones y también gestioné a través de una persona que estaba en la política y trajeron colchones de Córdoba para que pudiéramos hacerlos dormir a toda esa gente que había venido de afuera, de misiones, me acuerdo. Sí, realmente fue un evento hermoso. Muy, muy lindo, muy emotivo. Bueno, estuvo el doctor Sánchez colaborando, me acuerdo que hubo una ambulancia también. Fue impresionante también esa movida. Terminamos haciendo procesos, todo, hasta el cura ya en... El doctor Guillermo Sánchez. Sí. Bueno. Raúl Guillermo Sánchez. Raúl Guillermo Sánchez. Voy a decir bien. Raúl Guillermo Sánchez. Exactamente. Doctor Raúl Sánchez, para que no lo digamos correcto. Bueno, seguimos con más de las fotos. Y esta es parte de lo mismo, justamente, ahí está el cura perro concierto haciendo... Alejandro Guerreiro. Exactamente. Y bueno, estuvo muy, muy, muy bueno. Ahí está en una misa porque está en la voz, cosas así. Pero fue muy lindo, muy, muy lindo. Y ahí también fue bastante gente colaborando, por supuesto, con el grupo tuvimos. Bien. Ahí seguimos. Hoy viene otra de las fotos que has elegido para esta noche, para contarnos algunas de tus movidas. Bueno, esto es una obra de teatro en Córdoba. ¿Cuál era la intención? Acá en esta obra de teatro participaban chicos con alguna pequeña deficiencia mental, digamos. Entonces, se me ocurrió que el Gaja tenía que estar presente ahí. El Gaja hacía como 10 años que no salía de ningún lado. Entonces, yo fui, hablé y le digo, podemos tener esta oportunidad. Hablé con esta gente. Nos ayudaron, conseguimos una combi y nos fuimos todos. Yo creo que mandé también otras fotos con los chicos. Y fuimos todos ver la obra de teatro, me acuerdo. Y la pasamos genial. Fue algo muy, muy lindo. Después yo participé también para el Gaja, ¿no? En varias oportunidades. Muy bien. Esa es una salida. Vamos con otra de las fotos. Y ahí está, decíamos, la parte de teatro que tiene que ver el Gaja. Vamos con otra de las fotos. Ahí vamos. Bueno, acá hicimos un evento con estas dos personas. Acá está en ese programa aquí. Se había quemado una casa. Nosotros recuperamos tres casas quemadas. Una casi total y otra parcial en las otras dos. Bueno, en esta íbamos a hacer un evento de stand-up. Y también vino Gonzalo y, no me acuerdo, Guadalupe Poeta. Poeta. También cantaron los dos, me acuerdo. Hicimos toda una movida y la cuestión era juntar cosas para esa casa que se había quemado. Entonces, bueno, estos dos chicos colaboraron conmigo muchísimo. Así que estuvimos ahí, ahí donde que ahora es el bar Río Segundo, de Banco de Nación, para allá de mitad de cuadra. Bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a preparar la pausa comercial. Y en la misma, yo quería, antes de ir, preguntarte, en este momento, vos estás en movimientos solidarios de los que nos has mostrado. ¿Seguís estando en el grupo religioso y si seguís con tus movimientos políticos hoy? Bueno, estoy dentro de la iglesia, estoy congregado en una iglesia, por supuesto, de los cuales, a través de la iglesia, hago todo tipo de ayuda solidaria. Y fuera de la iglesia también, las aquellas personas que necesiten, y yo me entero, veo cómo puedo colaborar, siempre en silencio, como lo suplé hacer durante años. Que me acuerdo que una persona me dijo, saca fotos, porque si no, esto no va a quedar documentado. Porque yo, en los primeros dos años, no saqué ninguna foto de todo lo que hice. Entonces, lo sigo haciendo en el tema solidario, sí, puntual. Personas que me vienen a buscar, yo voy, hago la gestión, doy una mano, y ya está. En la iglesia hago exactamente lo mismo, junto con los eventos que hay. Hoy, gestiono todo lo que se necesita para los eventos, y bueno, la parte política, hoy tengo un stand-by, preferentemente porque creo que hay que esperar, porque la situación tampoco no está para hablar de política en este momento. Yo tengo mi propia visión, y a veces puedo llegar a dar una mala visión para lo demás, y ofender, que no es mi idea. Yo siempre trate de hablar y respetar las decisiones y las visiones de cada persona como quiero que me respete la mía. Pero en este momento, sí, sigo compartiendo algunas cosas, no comparto cosas que están sucediendo a nivel nacional, ni a nivel provincial. Otro día, por ejemplo, compartí el tema de los peajes. Me parece que los peajes no están sacando el dinero de los bolsillos, porque nos cobran, por lo menos yo voy todos los días a Córdoba, viajo más que las Malvinas, me diría mi hermana, y la Ruta 9 es un desastre. Está reparada, pero... Pero te estás metiendo en el programa de los jueves. Sí, desgraciadamente. En todo caso, este tema te vamos a invitar un jueves para que vengas y ahí pongas tu posición y demás. Pero quedó claro, entonces, cómo es lo de hoy. Para el ingreso del otro bloque, que es el bloque final, me gustaría que me digas el tema este de tu profesión, que sos radiólogo. ¿Cuántos años hace que sos? Y, bueno, yo ejercí 22 años de radiólogo. Soy licenciado en radiología. Sí. Me recibí en el año 1989, estuve tres años, trabajé en el hospital, perdón, en la sanatoria de Allende durante dos años. Pero yo te pedí, después en el otro bloque que desarrolles. Bueno, perdón. El hombre va desarrollando rápido ahí nomás. Dale. Bueno, pero ¿cuánto hace que sos radiólogo? Desde el año 89. Desde el 89. Bueno, en el otro bloque me contás detalles de esto que es tu profesión. Bueno. Y estás trabajando en esto. En este momento no. Ah, bien. Ya lo dejé y después te cuento por qué. Bien. Bueno, vamos a buscar la pausa comercial. Todavía tienen tiempo para mandarnos algunos saludos o lo que ustedes quieran aquí al programa. Pausa comercial y luego vamos al bloque de cierre hoy en el Mano a Mano con Fabián Tejas. Crecer, centro privado de rehabilitación médica con integración escolar. Atención a bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Distintas especialidades y servicios. Sarmiento 1368. En Pilar La Pampa 1232. Crecer, centro privado de rehabilitación médica con integración escolar. Atención Río Segundo y zona. Vuelve Camilo Nicolás. El humorista y comediante cordobés más convocante de los últimos años vuelve a Río Segundo para despedir su show Tranquipiola. Un espectáculo de humor donde se van a reír un montón, la vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir, así que los espero. Tranquipiola. Viernes 22 de marzo, 21 a 30 horas, en el Salón del Norte Eventos. Comprá ya tu entrada anticipada en elnortecd.com.ar o en Río Shop Deco. Viernes 22 de marzo, 21 a 30 horas. Tranquipiola. No te lo podés perder. No te olvides, todos los martes de 19 a 21, el ritmo cordobés. Clínica Pasteur. Pilar tiene el agrado de informar la incorporación recientemente de excelentes profesionales que forman el centro de rehabilitación de kinesiología y fisioterapia. Dr. Pablo Chamón, especialista en traumatología y ortopedia. Clínica Pasteur. SRL, 25 de mayo, 646. Pilar, teléfono 3572-479986-470-155. Franco Acosta Inmobiliaria. Somos una inmobiliaria con trayectoria y respaldo. Teléfono 3572-6050-20. Franco Acosta Inmobiliaria. Franco Acosta Inmobiliaria. La Pepona, en Islas Georgias, 1464, Barrio San Roque, Rigo II. Servicio de cadetería exclusivo al 3572-5833-12. Viandas diarias y saludables de lunes a sábados. Tortas saladas, copetín, patas frambiadas y todas sus delicias y exquisiteces. La Pepona, en Islas Georgias, 1464, Barrio San Roque, Rigo II. La Pepona, la mejor roticería. Centro CIR, en San Juan, 680, Rigo II. Están abiertas las admisiones para el año 2024. Brindando a personas con discapacidad las prestaciones de inclusión escolar, fonaudiología, psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, acompañante terapéutico, estimulación visual y neurología infantil. Procesos diagnósticos y los apoyos necesarios a niños y adolescentes que requieran de nuestros servicios. 15 años avalan nuestra experiencia. Trabajamos con obras sociales nacionales, APROS y pacientes particulares. Los esperamos en San Juan, 680, Rigo II. Para turnos, enviar al WhatsApp 3572-5835-94 o comunicarse al 351-633-3619. Centro CIR. A pesar de la crisis, en Córdoba seguimos acompañando a quienes usan el transporte público. El gobernador Martín Yallora presentó las nuevas líneas del programa Boleto Social 2024. Esta nueva edición triplicará los presupuestos del Boleto Educativo Cordobés y el Boleto Obrero Social, subsidiando directamente la demanda y beneficiando a un universo aún mayor de usuarios del transporte público de pasajeros. Al mismo tiempo, el Gobierno de Córdoba mantiene los programas Boleto Adulto Mayor, Boleto Social Cordobés, Boleto Interurbano de Salud, pase libre por discapacidad y pase por enfermedades crónicas. Hoy el Gobierno de Córdoba es necesario porque el mercado se está cayendo y este Gobierno no va a dejar solo a los cordobeses. Y es por eso que va a acompañar a los cordobeses, como en este caso, que quieren progresar, porque quieren trabajar y estudiar. En los momentos difíciles, el Gobierno Provincial no te deja solo y sumamos más beneficiarios con Boletos Sociales. Podés renovar tu boleto u obtenerlo por primera vez ingresando a Ciudadano Digital. Gobierno de Córdoba. ¡Hacemos! Polirrubro Mafalda en Liniers 672 Río Segundo. Abierto de lunes a sábados de 8 a 23 horas. Domingos y feriados de 9 a 13 y de 18 a 23 horas. Las mejores ofertas están en Polirrubro Mafalda. Próximamente carnicería. Polirrubro Mafalda Liniers 672 Río Segundo. Polirrubro Mafalda. Polirrubro Mafalda. Bloque final ya de lo que es este Mano a Mano con Fabián Tebas. Y habíamos quedado el tema de tu profesión, radiólogo. Sí, pero antes de todo, antes de que me olvide, déjame mandar un saludo a Rosita, la mamá de Germán, que si no no se va a poder dormir tranquilo esta noche y va a tener pesadillas. Así que, Rosita, un beso. Sí, me recibí en el año 89, hice mis prácticas en el hospital de niños, estuve a donar de dos años en el hospital de niños, trabajé también al mismo tiempo en el sanatorio de Allende, dos años y medio. Y decidí buscar otro horizonte, como en un principio decía, me voy a Australia y me salió Rosario. Y me fui para allá, allá en Rosario. Empecé a trabajar también de a poco, porque nadie me conocía. Yo pasaba a los perros, ni los perros me ladraban, así que me costó un poco hacerme conocer. Pero después, con el tiempo, llegué a trabajar en el lugar más importante de Rosario, como el Grupo Gama. Ahí desarrollé varias especialidades, de las cuales también hice radioterapia, de las cuales pasé a ser supervisor y coordinador de un centro de radioterapia, que es el techo de un licenciado. Yo tenía 30 personas a cargo, manejaba terciarizaciones, todo. Y llegó un momento en el cual mi vida dio un vuelco y pegué la vuelta para acá. Que se comienza a trabajar acá, pero la sociedad misma de los profesionales, que son muy particulares, querían que yo volviera a ser, digamos, como un practicante, como había trabajado antes, un año gratis. Y yo ya tenía mis años y mis hijos que había que mantener. Entonces dije, nada. Entonces dije, hasta acá llegamos. Yo ya había estresado bastante con el tema de la radiología, porque hacer radioterapia no era solamente hacer tratamiento de cáncer, sino el tratamiento con los familiares, porque ahí hay que tratar también con los familiares por el tema psicológico. Así que fueron varios años de mucho estrés y dije, tengo que cambiar el rumbo directamente. Y así hice. ¿Sabía quién le hizo el tratamiento de radioterapia? No. Al padre de Messi. Ah, muy bien. Sí. En Rosario. Muy bien, muy bien, muy bien. Bárbaro. Bueno, ahora sí, seguimos con lo que vos dispongas. Bueno, quiero decirle aquí al hermano Fabián Tebas, que gracias por todo lo que está haciendo, por lo que va a seguir haciendo. La verdad que es un tipazo. Decirle, hermano, que Dios te bendiga y que todos estos propósitos que tengas para este río segundo, que lo mejor en algún momento se te dé, que lo puedas hacer y lo puedas cumplir. Desde ya te mando un saludo grande y que Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, este es el saludo de Pablo. De Pablo, sí. Bueno, ya lo dije todo con Pablo, ¿no? Mirá, a ver, ¿cómo podés describir la amistad, por ejemplo? Bueno, yo no la puedo describir, que lo que te diga. Bueno, ellos, tanto Pablo como Beto, tienen la llave en mi casa. Es así. Es más, una vez, Beto cae en mi casa porque hace como tres días que no sabía nada de mí, y yo tenía una neumonia y no le había dicho nada. Casi me mató, imagínate vos. Entonces, ahí empezó a parar, sopita, todo. Y le digo, bueno, Beto, anda a comprarme un antibiótico y así fue. Entonces... ¿Te había abandonado a la enfermera? ¿Te había causado? No, 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 porque yo no quería molestar, no quería molestarlo, entonces siempre trato de no molestar y, sin embargo, esa vez me agarró fuerte y, bueno, cuando me descuide, ya estaba en cama. Bueno, pero mirá, Pablo se ríe mucho del tema de la enfermera, mirá cómo... Sí, me hizo así, sí, lo abandonó la enfermera. Sí, sí, ellos me están buscando enfermera por todos lados, ya. Bueno, pero bueno, ya sabes. Está bien, está bien. Algún día va a llegar. Por supuesto. Bueno, gracias a Pablo y también gracias a la gente que ha hecho los videos. Vamos con las fotos. Cuando vos lo digas, digo, estamos en el bloque final. Huellas de Libertad. Bueno, ahí estamos en la capilla San Cayetano, es la que está allá en la rotonda. Ahí está. Esos eran los primeros años, me acuerdo. Cuando empezamos, ahí teníamos chicos de 15, 14, 15 años haciendo esa tarea y cuando terminamos los chicos seguían estando y tenían 18, 20 años algunos. Increíble cómo seguimos unidos. Pero porque todos queríamos lo mismo, ver la carita de los chicos y entendimos que ese era el fin, hacerlos felices de ellos. Porque no había nada de por medio. Así que fue una hermosa época realmente. Muy, muy linda. Bien, vamos ahora con otra foto y tiene que ver con una suelta de globos. Una suelta de globos de Gajá. Sí. Sí, 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 sí. Realmente fue hermosa. Participamos con mucha gente. Mucha gente. Y me gustó esta foto por el simbolismo que tiene. Realmente el ver de así te da la libertad de que te puede llevar a cualquier lado. Y bueno, por eso le hice esa foto, por la libertad más de todo. Que hoy no sé si la mayoría de la gente la puede tener, ¿no? Pero bueno, ojalá que pudiéramos ser como los globos. Vamos con otra de las fotos y tiene que ver con bolsones de mercadería. Hoy viene el ropero comunitario. Cuando vos lo digas, digo, bueno. Ahí estamos, con Fabián Tebas. Otra locura que se me ocurrió. ¿Por qué no hacer un banco de alimento? Ah, banco de alimento le llamas a esto. Sí, entonces yo le decía, bueno, vamos a negocios amigos y le pedimos un producto a cada uno. Así que íbamos, uno, dos, iba a un negocio, otro negocio, y juntábamos 400, 500 productos y los llevábamos a un merendero. Al mes siguiente se los llevábamos a otro. Y así fuimos pasando, incluso a comedores diarios, que había uno allá en calle La Valle, donde está la capilla, no me acuerdo cómo se llama, ahí el 20 de junio. Y también hacemos eso, juntamos alimento con negocios conocidos y amigos. Y ese es el fin, juntas y llevas. Evidentemente nosotros nunca nos quedamos con nada. Estaba todo ahí. Y la función era ayudar a la sociedad, así a través de eso, de la comida. Después del banco de alimentos, que es este que estamos viendo, o cómo nació, viene otra foto que tiene que ver con el ropero comunitario. Cuando lo digas, digo, estamos con esa foto. Bueno, el ropero comenzó antes que el banco de alimentos, y la idea era justamente llegar a los barrios marginales y darle lo que más pudiéramos. Pero cuál era la idea, que no juntar ropa o sacar la ropa así nomás, porque la veían, sino que realmente si había zapatillas, que se la pudieran medir, para ver si le quedaban bien, y si no, se la llevábamos a otro, porque era para la persona que realmente necesitaba eso. Así que, y yo traía ropa de Córdoba, inclusive de otras ciudades también, de Villa Rosario. Así que realmente anduvimos por todo lo que es las orillas de Río Segundo entregando. Y fueron muchos años, muchos años. Muy bien. El ropero comunitario entonces te trae importantes recuerdos. Sí. Como en cada una de las fotos. Sí, sí. ¿Podemos decir que cuando vos viste y tuviste que organizar estas fotos que pedimos en el programa, tuviste una sensación especial? Primero que me costó. Me costó elegirla porque me di cuenta de todo lo que había hecho y lo que me había olvidado. Inclusive, en algún momento también hice Los Reyes, que no tengo fotos, no sé, no la puse porque era poner muchas. Pero yo creo que voy a tener unas 3.000 fotos, más o menos, de las cosas que hemos hecho. Y sí, recordar todo eso y sí, recordar todo eso y con la gente, las sensaciones, fue muy, muy, muy especial. Y por eso cuando vos me convocaste, si bien me puse nervioso al principio, porque digo, ¿qué voy a hacer ahí si yo no soy gran cosa como para estar en un programa tan importante? Pero después dije, pucha, ojalá que alguien se contagie de lo que yo hice y pueda continuarlo. No sé si de la mejor manera, de la misma manera o mejor todavía, pero que alguien lo continúe me gustaría muchísimo. Mi sueño sería ser rico, pero para ayudar a la gente, no para mí. Y eso... Bueno, en este caso, y nosotros lo que decimos, que mucha gente ha hecho cosas y tal vez no ha tenido o no se da cuenta del valor. Porque su trabajo, su hobby, su profesión, su oficio, ha creado en la sociedad, ha creado y ha dejado en la sociedad una semilla. Por eso la invitación de todos los que están pasando y los que vendrán, que tienen que ver con distintos ámbitos. O sea, el social, el deportivo, cultural, el político, el de las instituciones. Hasta me decía una vez, charlaba con una docente, me dice, pero yo soy una simple docente. Pero no es tan sencillo ser una simple docente. Cuando le dije, ¿tenés idea cuántos alumnos, un número, han pasado en tu vida de docente? Una persona ya jubilada, ¿no? Y dice, apa, ahora... Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por eso que estés aquí, por algo así. Bueno, tenemos... Por ejemplo, hay cosas que yo he hecho, y no tengo fotos. El hecho de llevar gente a tribunales, averiguar que le quisieron hacer una estafa por tribunales, y le salvé la casa a gente que necesitaba un abogado, y la llevé a hablar con abogados. Y eso no tengo fotos porque... Son gestiones, claro. Me parece que eso es... Son hechos... Son íntimos. Sí, 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 por supuesto. Al margen de llevar gente al hospital, lo que sea, ¿no? Bueno, ¿vamos con otra de las fotos? Quedan dos fotos, nos dicen. Bueno, ese es también otro reconocimiento de la Municipalidad de Pilar, que también hice un evento, y yo traje un grupo de cuarteto de Córdoba. Realmente, vinieron una combi, parece que no terminaron de bajar nunca, eran como 18. Y yo decía, ¿por qué trajiste todas? ¿Ven traído otras? No, no, no. Dice, quisieron venir todos. Bueno, evidentemente tuve que empezar después a pagar la comida y todo, porque habían venido a Donores. Era un viaje para ellos. Pero la pasamos genial, fue ahí en la plaza también, en la plaza de Pilar. Y me acuerdo de esa señora, que no me acuerdo ni la nombre, sinceramente, que estaba la secretaria de Cultura, más siquiera, o directora, y me llamó un día, me dice, te queremos unos reconocimientos. Álvaro. Sí. Está bueno, está bueno. Bueno, ahí vamos con otra de la foto, cuando vos lo digas, Edi Wey, y esto tiene que ver más el ámbito de amistad y el ámbito del deporte también, si lo podemos decir. Bueno, este es mi cable tierra, el fútbol. Sí. Como yo te decía, jugábamos al fútbol desde cuando éramos chicos, y actualmente, los días sábados y los martes nos juntamos a jugar al fútbol. Bueno, tengo muchísimos grupos, porque es amplia mi amistad con mucho, entonces tengo la suerte de poder jugar con muchísima cantidad de gente. O sea, acá tengo un grupo en el cual participamos en un torneo, pero los sábados tengo otro grupo, los martes otro, y antes tenía martes, miércoles, jueves y viernes. Ahora. Y en todo distinto, y a mí me gusta. ¿Te animás a, o recordás nombres de los que están aquí? Sí. Para nombrarlos, sí, bueno. Ariel Paso, el Darío Rodríguez, bueno, los, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que tengo sobrenombres. Bueno, no importa decirlo con sobrenombres. No sé qué decir con sobrenombres. ¿Y por el nombre? El gringo Marocchi, el que es del local de la perfumería, o sea, el pollo, un montón, pero Papica también está ahí. Son gente, y son gente de Río Segundo, Pilar, algunos son de Toledo también. Bueno, pero está. Sí. Pero está, está bueno. Bueno, estamos llegando al final, entonces lo que decíamos, nosotros entendemos que, por lo que hemos notado aquí, sos muy amiguero, una persona que, de muchas amistades, de amistades sinceras, y entiendo que la vida te ha llevado a esta situación de fortalecer los lazos de amistad. Y lo otro, que sos una persona de gestión, una persona de gestión muy representada por la solidaridad. Nosotros te vamos a pedir ahora que desde tu interior le digas unas palabras sencillas, sentidas, o como vos quieras, a esta persona. que no cambie nunca, me parece que es fundamental. que, que, lástima que no pudo conocer a Dios antes, aunque Dios lo ayudó mucho en toda su vida. Que ojalá que viva 100 años para poder seguir ayudando, escuchando a las personas. que, qué es eso, que, que no cambie nunca. Me parece que eso es fundamental, no cambiar. Que sigas viendo lo positivo de todas las situaciones. Yo veo todo lo positivo, todas las cosas malas que pasan, saco lo positivo. Y con eso me quedo. Y me parece que eso es lo que debería hacer esta persona siempre. Y lo voy a seguir haciendo. Muy bien. Bueno, Fabián, agradecerte que estés con nosotros en este espacio. Gracias, Fabián, agradecerte por permitirnos conocerte más. Siempre hay cosas para proyectos de aquí en más. Bueno, sabés que estás invitado para el otro programa. Estás invitado también para el primer encuentro de intendentes y dirigentes del Departamento Río Segundo. Que será en el mes de agosto. Y se va a realizar en el norte. Bueno, gracias por estar. Espero que la te has pasado bien. La pasé muy bien. Sinceramente, vine con alguna expectativa y esperaba que no me quiera emocionar. Porque me emociono mucho algunos temas y me cuesta hablar. Pero hay que sacar las cosas. Sí, 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 pero lo pude hacer. Y después de una edad todo, la emoción es distinta. Los sentimientos pasan por otro lado. Las pequeñas cosas se vuelven grandes, gigantes. Y nos emocionan. Y si hay que emocionar, sí hay que emocionar. Sí, sí, no, está todo bien. No, no, sí, sí. La pasé realmente genial. Claro. Para mí esto realmente es un... Que me haya honrado de esta manera. Sinceramente es muy importante. Lo valoro muchísimo. Acá siempre me trataron muy bien. Con mucho respeto. Entonces me siento cómodo porque lo fundamental de todo, por lo menos yo, lo valoro muchísimo el respeto. Para mí es algo que en mi piedra angular que es el respeto, sí o sí. A todo trato de la misma manera. Y a veces uno se puede enojar por algo, pero también puede pedir perdón. Y eso es fundamental. Entonces yo me siento cómodo por eso, Juanca, porque... Y siempre te hablé con la verdad. Jamás miento. Entonces me conocen así y toda mi gente me conoce de la misma manera. Una persona que soy sincero y con la verdad. Muchas gracias por estar. Y por supuesto que los conocemos, decíamos, desde hace muchos años. Y que sigas así. Es un gusto. Y el saludo también para tu gente que te ha acompañado acá y la gente que te está viendo. Muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias. Y nos estamos encontrando nuevamente. Si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes decirles muchísimas gracias por acompañarnos. Los martes en el mano a mano, conociendo gente, conociendo nuestras historias. Conociendo gente, ya no solamente de aquí, de Río Segundo y Pilar. Porque también nos están acompañando gente de otras localidades vecinas. Lo hemos hecho con gente de Costa Zacate. Gente de la ciudad de Córdoba. Gente de Laguna Larga. Se viene gente de Honcativo, que ya vamos a estar también presentando. Bueno, le decimos a todos gracias. Gracias, Lautaro, por tu trabajo aquí en el piso. Como asistente, micrófonos y cámaras. A Adigüena, el Switcher Master, dirección y las redes sociales. Gracias a todos ustedes. Desde la multiplataforma de la Tribu TV. Con la plataforma base que es CableSat. Gracias. Nos encontramos el próximo martes. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.